Cuando se habla en público, o no solo cuando se habla en público, cuando se enfrenta a la vida, prácticamente todos los que están mirando, todos los seres humanos tenemos tejado de vidrio, o techo de vidrio. Uno supondría que un pastor como Alejandro Bullón tiene un techo de acero, no tiene techo de vidrio. Soy un ser humano, ¿sabes? Por más que trato de hacer las cosas bien hechas, ni todo me sale bien hecho. Poca gente sabe de eso. Yo tengo cuatro hijos, amo a mis hijos, siento orgullo de ellos, pero mis hijos también son de carne y hueso, fallan, hacen cosas buenas, hacen cosas malas. Dos hijos míos tuvieron problemas serios, se resbalaron, se hirieron, fueron removidos de la iglesia, aceptaron la disciplina. Alguien un día me dijo, me escribió una carta y dice así, la vida de esos dos hijos suyos que cayeron es una prueba de que su evangelio no funciona. En primer lugar, el evangelio que predico no es mío, es el evangelio de Cristo, y el evangelio funciona, sí, funciona, claro que funciona. Yo nunca prediqué que cuando tú aceptas a Cristo, tu vida va a ser un mar de rosas y nunca vas a caer. Ojalá que nunca cayeses. Si no te sueltas del brazo poderoso de Cristo con toda seguridad, nunca vas a caer, pero nunca prediqué eso. Yo prediqué, si por algún motivo de la vida te sueltas del brazo de Cristo y caes, no te quedes caído, levántate, cree en el Señor Jesucristo, continúa la caminata. Y ese evangelio es una realidad en la vida de mis hijos, porque ellos cayeron y cayeron feo, pero hoy día están restaurados, están en la iglesia, están, uno de ellos es anciano de iglesia, el otro es un muchacho que predica, que gana almas para Cristo. Espera un día, espera un poco, ¿cómo que no funciona el evangelio? No está ahí funcionando, el hecho de que cayeron un día no afecta nada. Te digo una cosa, uno de mis hijos me trajo a mi primer nieto, él no estaba casado. Yo siempre digo, mi nieto entró por la chimenea, pero entró directo a mi corazón. Ese nieto, ese nieto es la razón, es una de las razones de mi vida en esta tierra, como amo a ese nieto. Amo a todos mis nietos, pero él, él marcó una cosa especial en mi vida. Cuando mi hijo cayó y vino a mí llorando para contarme, yo pensé dentro de mí, si yo no soy capaz de ser pastor para mi hijo, entonces voy a ser pastor ¿para quién? Ahora, prediqué para miles, millones de personas, no soy capaz de extender la mano de mi hijo. Hoy día, como dijo mi hijo, está restaurado, es anciano de iglesia. Pero mira, voy a tratar de controlar mis emociones para contarte esto, porque esto, esto marca la vida. Hay cosas que la iglesia nunca va a entender. Pasó lo que pasó con mi hijo, le dije, mira, anda al pastor ahora, yo, estás en paz conmigo, estás en paz con Dios, nos arrodillamos, oramos, le dije, anda al pastor, cuéntale al pastor. El pastor lo trató con amor, con cariño. Cuando mi hijo llegó a la casa y me dijo, yo no sabía que mi pastor me amaba, me dijo que voy a ser removido, pero yo mostré, yo sentí que él me amaba, él lloró cuando oró conmigo. Un lindo trato que el pastor dio a él, él fue removido muy bien. Enseguida yo viajé para una grande campaña evangelística. Era viernes de noche, ya estaba en el camarín, listo para entrar. Llamé por teléfono para él. Le dije, mira, ¿cómo estás? Y él me dijo así, papá, yo conozco tu ministerio, es una hoja en blanca. Yo soy la única mancha de tu ministerio. Le dije, mira, hijo, no te preocupes, Dios te perdonó, yo te perdoné. Él me dice, pero yo no. No. Él me dijo, pero mira, yo no puedo perdonarme, no logro perdonarme. Y cuando estaba hablando con él, viene el pastor y me dice, pastor, ya, ya están cantando, entre, ya le toca a usted. No pude ni despedirme, le dijo, y entré. Mi corazón partido, quebrado. Entré. Diez mil personas esperando la predicación. ¿Cómo podía esa gente saber que ahí delante, ese hombre que le estaba predicando, era un hombre herido? Por eso te digo, hay cosas que nadie va a entender. A veces cuando alguien critica o dice algo, no sabe lo que está diciendo. Yo soy un hombre que Dios usó, pero soy un hombre de carne y hueso, soy un hombre con limitaciones. Y mi techo no es de acero. Mi techo es de vidrio como cualquier techo. Pero yo tengo un Cristo poderoso, un Salvador maravilloso, que hizo tantas cosas lindas en mi vida, y estoy feliz por eso. Muchas gracias, pastor Bullón. Muchísimas gracias. ¿Cómo le gustaría, finalmente, con el paso de los años, diez, veinte años más, quizás nuestros nietos, cuando hablen de Alejandro Bullón, que el nombre de Alejandro Bullón sea reconocido como qué, en definitiva? Como un siervo de Dios, como un hombre de Dios, como alguien que supo depender a Dios en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!